Pues buenas tardes a todos, soy Traxun, sed bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a hablar de novedades que vienen para el Jerserum 4, ya cositas más cercanas al lanzamiento, que ya sabéis que es en 3 semanas, aproximadamente, como el 25, martes, 25 de febrero, está cerquita ya. No muy cerca, pero está cerquita. Pero antes de empezar, comentaros muy rápidamente solo una cosa, no os voy a rayar con las ofertas porque yo creo que ya les menciono en bastantes vídeos hoy. En fin, este sábado se celebra una partida multijugador en el EU4 de un mod, que se llama el mod de Elder Scrolls, que me ha invitado su creador y dice que os lo comente y tal, por si se puede apuntar todo lo que quiera. La gracia es la siguiente, nos metemos en una región que se llama Somerset, entonces en cada país se mete alguien, en principio va a haber bastante gente, o sea, no van a estar solo estos países. Y la cosa es darnos de leches entre nosotros a lo... a lo... alegría, ¿eh? O sea, darnos de leches con... con cierta celeridad y eso. Entonces el que más gane, o sea, el que más conquiste, va a ir acumulando puntos hasta el punto de que podemos ganar la sesión o ganar la partida. Y el que gane, pues se va al Hall de la Fama o algo así. Y es este sábado a las 12, yo voy a participar por las risas, o sea, dudo bastante que pueda ganarlo. Y para apuntaros, sin más, es estar un ratillo antes de las... es a las 12 de la mañana, es estar un ratillo antes metidos en la partida para escoger país. Y luego creo que os podéis unir al Discord de este señor, que está posteado en mi Discord, si queréis echarle un vistazo y mirar las cosas con más calma, pues eso, ¿vale? Así que en principio todo esto por la sesión de este sábado, que os animo a participar, todo el que quiera, aunque sea por echarse unas risas, o si queréis venir a apretarme a mí, que es lo típico, lo clásico, pues también os animo a veniros. En fin, vamos ya con el diario de desarrollo, que podría haber estado un poquito más bonito, voy a pausar esto un segundo, pero ya ha estado un poco más guay y ahora os explico... O sea, me preguntaréis, ¿por qué te salen animes sugeridos y cosas de operación triunfo? Yo tengo mis debilidades también, chicos. En fin, vamos con lo primero de todo, que son los nuevos modelos, las nuevas unidades que se van a introducir con el DLC. Si nos hacemos con el DLC, pues ganaremos acceso a estas unidades. A ver si esto se apaña. Voy a ponerlo así mismo. Y esto me dejó un poco frío, porque confirmamos la mala noticia de que España no tiene... ni Portugal tienen unidades nuevas. Bueno, a ver, España tiene, pero no es lo que nos hubiera gustado. Bueno, aquí presentan la música y las unidades, pero claramente. Aquí estamos viendo los planos de los aviones de reconocimiento, que es una de las nuevas unidades. Como veis, Japón, Italia, los países principales. Y como digo, creo que se podría haber aprovechado para ponerle también al resto de países que... Bueno, aquí están los modelos españoles, del avión de reconocimiento y el tanque ligero. Son los únicos modelos únicos que van a tener los españoles. Así que, bienvenidos sean. Vale, me hubiera gustado que hubiera más modelos para el resto de unidades. Pero, ¿qué se le va a hacer? En fin, dicho lo cual, creo que en general, todos los países que mediante DLC han recibido un árbol de foco, creo que con este DLC deberían, o con el parche incluso, deberían darles modelos únicos a las unidades. Pero bueno, aparte de ganar acceso con el DLC, pero quiero decir, yo que sé, el RAG británico, Polonia, todos estos países les tendrían que dar modelos únicos. Pero, no sé, como digo, Paradox podría haber sido bastante más generoso. Porque quieras que no va a ser mal DLC por no meternos modelos únicos, está claro, no va a ser mal DLC por eso. Pero sí que hubiera sido como un detalle. Y como digo, no solo con los españoles, sino también con los portugueses, con Polonia, con el RAG británico, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los países que tienen árboles propios, que al final no son tantos, coño. Y diréis, bueno, pues, ¿qué son los desarrolladores entre los que se lo tienen que currar? Pues que, no sé, me parece un poco triste. Y aquí se nos presentan, como digo, va a haber cuatro canciones nuevas. La impetérrita, que es la canción principal de España, que dice que es un buen tema. Para que se adaptar bien a la guerra civil española. Una tormenta se acerca. Una marcha clásica del eje, del ejército de España 4. Liberté, égalité, fraternité. El tema de Francia. Una gran canción para las democracias, con un montón de tambores. Capa y espada, no, esto sería como, bueno, capa y daga, algo así. El tema de los espías. Y esto va a suceder, va a empezar a reproducirse cuando los jugadores están haciendo cosas sneaky, cosas de subterfugio y tal. Dice que mete bastante tensión y da un poco de sentido de thriller, ¿no? Policiaco. Así que, bueno, aquí vemos cómo se introducen en las playlists que tiene el juego. Así que, bueno. Bueno, más novedades. Distintos personajes que nos introducen aquí. Bastante bonicos. Algunos me suena. Yo que es este señor de aquí. Me da la sensación de ser alguien que me suena. No estoy reproduciendo esto. Este aquí abajo a la derecha me suena también. Pero, bueno, o sea, no sabría decir ahora quién es todo el mundo, ¿no? Luego ilustraciones para la junta militar española. Que veis ahí el águila bicefala de los reyes católicos que adoptó el franquismo. Y la con una anarquista. Pues tienen imágenes propias para cuando están en el gobierno. Eso está guay. Y luego, pues, espías diversos, ¿no? Pues que, como es gente que va disfrazada, tienen gafas, ¿vale? Porque la gente en el año, bueno, en la época de la Segunda Guerra Mundial, pues si va con gafas, era muy probable que fueses un espía, ¿no? O te estás fumando en la pipa esta. O tienes un sombrero de señor de los años 20 que está haciendo cosas turbias con la mafia. ¿Vale? Entonces, ahí está. O un monóculo. Pero no sé, no es como gente muy cantosa. A mí esta señora, tío. O sea... Por favor. Me hace esta señora, tío. La en medio, ¿eh? O sea, dices... Hijao. Puedes ser más... O sea, puedes hablar más el canter, por favor. En fin. ¿Qué más nos cuentan por aquí? Dice cuando, a la hora de hablar de modelos de unidad... Bueno, estos parece que van a ser los genéricos, entiendo. Los... ¿Cuál? Ah, no, vale. Nos lo están describiendo más lentamente, ¿no? Los distintos modelos nuevos que hay. Estos son los de España, como hemos dicho. Y estos entiendo que son los genéricos, ¿no? La unidad de reconocimiento y el avión de reconocimiento, entiendo que son los genéricos. Estos son los de España. Y luego nos introducen operativos históricos, pues, espías históricos. Otto Skornetsi, que dice que es el más famoso alemán que lideró una unidad en la guerra. Hizo un asalto para liberar a Mussolini. Bueno, yo creo que no acabaría especialmente bien, digo yo, porque Mussolini... Creo que acaba un poco boca abajo. Yanni Gousseau, que es una señora francesa, que reunió información de la arma V alemana, trabajando en una compañía francesa que le enviaba material a los alemanes. Envió reportes a los aliados y se dieron cuenta que estaban desarrollando este arma en Pine Munde y destruyeron el sitio. Así que bien, lo sentimos por los pobres personas que están ahí trabajando inocentemente para la maquinaria bélica alemana. Y fueron asesinados. En aras de que a la larga murió ya menos gente. Dusko Popov dice que era un agente triple, a falta de doble. Pues agente triple trabajando para el MI6. Estuvo trabajando para el gobierno yugoslavo en el exilio. Vale, y le dio información falsa a los alemanes sobre el día D. Así que bueno, ahí, gracias a ese señor. Europa fue liberada del yugo del Tercer Reich. Josefine Baker, una americana nacida francesa, entonces ya era agente doble, ¿no? Claro, iba de americana, pero en verdad era francesa. Y bueno, que le dio otro pas a los sobre el movimiento alemán con tinta invisible. Muy bien. Y finalmente Nancy Wake dice que era nazi en Nueva Zelanda. Y ahí se le encontró la caída de Francia en Francia. Bueno, pues como a muchos franceses supongo que estarían por ahí. Y de repente llegan ahí los nazis y dicen, bueno, pues hemos tomado París. Y los franceses del resto de Francia, oh vaya. Vale. Y bueno, que se escapó de España. Maravilloso lugar para escaparse si huyes de Francia. O huir a España en esos momentos. Grandísima decisión. No, a ver. No vamos a criticarla por ver, señora, que lo pasaría muy mal seguramente. Encima de que fue una época bastante jodida. Quiero decir que a mucha gente no le queda otra que huir a España. Aunque luego en España pues quizás se lia un poco Parda, ¿no? Bueno, España ya se había liado. Parda en verdad, ¿no? En fin. Yo qué sé, tío. O sea, la gente en España como que huía a Francia, ¿no? O a Portugal. Pero no huir de Francia aquí. Pero bueno, supongo que son las opciones que tienen uno al final. Utilizar España para acabar saliendo por ahí. De hecho, España cuando... Es que yo cuento las cosas como se me ocurren un poco, ¿no? España cuando ya lleva unos años la dictadura. Tú si te querías ir del país te ibas, ¿no? Salvo que estuvieses especialmente perseguido y tal. Quiero decir que aún habiendo tenido aquí una dictadura, no fue una dictadura tan ferrea en algunos aspectos como sí que ha habido en otros países de Europa. Y aún hay, ¿no? En el mundo en algunas dictaduras y tal. En fin, diarios de desarrollo que están por venir, que es cómo termina esto. Antes de que me meten un pollo, la gente me insulta en los comentarios. Gantrax, ¿estás defendiendo el franquismo? Digo, ¿no? Y estoy intentando describirlo. No estoy defendiendo el franquismo, coño. En fin. Diarios de desarrollo que están por venir. El siguiente será. De los logros. Spymaster AR. Van a lanzar algo sobre los espías, tío. El día 5, el miércoles que viene. Bueno, el día 4, el martes que viene, nos enseñan los logros. El día 5 nos enseñan, nos cuentan la vida de un maestro de espías. El día 12, que yo entiendo que es dentro de dos semanas. Cambios a la IA y ya algunos cambios de características. Y el día 19, dentro de tres semanas, nos enseñan las notas del parche. Y el día 25, pues sale el juego. Ya habría avanzado las notas del parche. No sé, tío. Me hubiera gustado que saliera rollo el día 20. Hubiera molado. Sabéis, en plan, el día 19 sacamos las notas del parche y el día 20 sacamos el DLC. Eso hubiera estado chulo, tío. En plan, no esperar tanto tiempo, ¿no? Porque es como contenido muy extendido para lo que luego es el juego, ¿no? O sea, para lo que queda realmente. O sea, es que no son tantas cosas que quedan por contar. Así que, bueno, nueva música, nuevas unidades. Si queréis saber mi opinión, pues sin más. Me hubiera gustado que hubiera más unidades. Entonces, insisto, no solo para España, que es una oportunidad perdida, claramente. Sino para todos los países que en algún momento recibieron árboles de focos. Algo así como que es contenido que retroactivamente tendría que ser actualizado. Y bueno, a ver qué tal las nuevas canciones. Podría ser alguna más también, ya puestos a por unos exquisitos. Pero bueno, y luego que siempre... Yo que sé, tampoco está avanzando Paradox ya tantos DLCs, ni tantas expansiones, ni tantos juegos, ni nada. Como para no curárselos un poco más estas cosas, ¿no? Pero al fin y al cabo, no sé. Esto es típica cosa que antes la vendían en packs de contenido. Y que te da un poco más de gracia jugar con los DLCs. Pero quiero decir que aparte del DLC, estas cosas solían molar. En fin, que me alargo más que las piedras y tampoco hay mucho más que comentar. Nada más chicos, espero que os haya resultado de interés. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.